Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otro suelo? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños ¡Vaya! Dice Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu dolor hacia otro sol Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No te he ganado Si me tenías, ¿por qué me hiciste sufrir? Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentira Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería No te he ganado un paraíso de mentira No te he ganado un paraíso de mentira No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Y si me tenías, ¿por qué me hiciste sufrir? No te he ganado un paraíso de mentira No te he ganado un paraíso de mentira Bueno Ella está bien buena Ella está sabrosa Pero tiene un gran problema Es que se creen muchas cosas Y es tan linda Y tiene su encanto Está buena Pero no es pa' tanto Y el coro dice César Se me hace la fuerte Que me hace la linda Ni que estuviera tan buena Eh, eh, eh Se me hace la fuerte Se me hace la linda Ni que estuviera tan buena ¡Crencia Monsду! Sí, eso era la rica Feliz aniversario, rincocito pelotero Sia, se me hace la fuerte Oye Se me hace la linda Ni que estuviera tan buena Ni que estuviera tan rica ¡Eya! Se me hace la fuerte, se me hace la linda Ni que estuviera tan buena, ni que estuviera tan... ¡Cristian! Se me hace la fuerte, se me hace la linda Ni que estuviera tan buena, ni que estuviera tan rica ¡Oye! ¡Feliz aniversario! ¡Rinconcito pelotero! ¡Eso es lo que te gusta! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Ahí! ¡Ahí! Se me hace la fuerte, se me hace la linda Ni que estuviera tan buena, ni que estuviera tan rica ¡Vaya! ¡Así! Ni que estuviera tan buena, ni que estuviera tan rica ¡Cristian Mocón! Que le gusta la rumba, que le gusta el alcohol Ni que estuviera tan buena, ni que estuviera tan rica ¡Me escucha! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vuelve la papa! ¡Sí! Y se la cree! Y se controla cuando sale pa' la pinta ¡Dice! Dice que tiene tremendo toque Dice que tiene tremenda pinta Dice que tiene tremendo toque Dice que tiene tremenda pinta ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Now! En las luces ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! Ahí, bueno Feliz aniversario Para Ricosito Pelotero Grite a Moscón Eso es lo que te... Eso es lo que a ti te gusta Eso es lo que yo quiero Dice ¡Ajá! ¡Vivente! Ricosito Pelotero Eso es lo que te gusta Eso es lo que yo quiero Pero La gente de la Alianza Lima ¿Dónde está? Mano pa' arriba La gente de la Alianza Lima ¡Ay! Mano pa' arriba ¡Eh! Mano pa' arriba La gente de la Alianza Mano pa... ¡Eh! Aguanta, aguanta Están reclamando Están reclamando Y la gente universitaria ¡Oh! Mano pa' arriba La gente de la U ¡Eh! Mano pa' arriba La gente de la U Así Así Bueno Sencillo ¿Hay mujeres solteras esta noche? ¿Las mujeres dónde están? ¿Y las mujeres solteras dónde están? Mano pa' arriba ¿Las mujeres solterías? Hay mujeres Pero como hay mujeres Lo que no hay es money ¡Oh! Lo que no hay es solterías Por eso Tú estás buena ¿Eh? Y tienes tu encanto ¡Sí, sí, 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 Sí Sí, 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 sí ¡Hasta buena! Pero no empatando Soy una mi negrita Así que yo Pa' la gente de Vitarte La gente de Santanita Que risa Soy una mi negrita Así que yo Si yo te digo Uy 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 ¿Qué dice? Que veo Tremendo jala Uy 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 Mamá Tremendo jala 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 Tremendo traqueteo Uy 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 Vaya Primo Tremendo jala 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 Tremendo jala 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 Tremendo traqueteo Bueno, seguimos, seguimos Jala 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 Vela con su videra Hasta seis de la mañana Cristianos Gol Jala 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 Vela con su videra Hasta seis de la mañana Catirre Para Díez Catirre Dice Catirre, como tú comprenderás Para Catirre, Catirre, en las luces Dice Catirre con su pidera, hasta las seis de la mañana Dice Catirre con su pidera, hasta las seis de la mañana Dice Catirre con su pidera, hasta las seis de la mañana Dice Catirre con su pidera, hasta las seis de la mañana Dice Catirre con su pidera, hasta las seis de la mañana Dice Catirre con su pidera, hasta las seis de la mañana Dice Catirre con su pidera, hasta las seis de la mañana Dice Catirre con su pidera, hasta las seis de la mañana Gracias por ver el video.